4G es la posibilidad que hemos esperado tanto tiempo de poder tener una banda ancha móvil pero de gran velocidad y de baja latencia. Las redes móviles hasta ahora habían conseguido velocidades interesantes, pero se quedaban cortas cuando uno tenía que manejar el tema de video sobre todo. Con 4G ya esto es posible y la baja latencia permite que en el tema de gaming, no de juegos, se pueda tener el verdadero online, de poder disparar y que esa acción que uno hace sea inmediata. En el mundo se habla de lo que llaman las Killer Apps, las aplicaciones asesinas o las aplicaciones reinas cuando una tecnología nueva sale al mercado. Para el caso específico de 4G hemos detectado 4 Killer Apps. La primera tiene que ver con el internet móvil, que es como lo natural de esta nueva tecnología, es tener velocidades de descarga hasta 30 megas a través de teléfonos celulares o móvents USB, que se conectan a los computadores. La otra Killer App es todo el tema de video. Las redes 4G son nativas para el video. O sea, no hay ninguna otra red que pueda manejar el tema de video como lo hace 4G LTE. Y aquí podemos hablar de tres cosas. La primera es la posibilidad de uno tener pantallas ubicadas en vehículos, sea en el metro, en buses, en taxis. Está también el tema de cámaras de seguridad. Hoy las cámaras son cada vez más pequeñas. Incluso esta podría ser un poquito grande. Cada vez son más pequeñas. Y son cámaras que pueden ser instaladas en cualquier lugar, en movimiento. Otra vez en vehículos, en sistemas de transporte masivo, donde uno quiera. Y por último, un concepto social en el video, que es a través de los smartphones, que muy pronto van a ser 4G en la red de UNE, y con la cual vos puedes hacer streaming de video social. Es decir, vos le puedes hacer una videollamada a tu mamá y decirle mira cómo está de grande mi hijo, o mira a tu nieto jugando fútbol, y vos puedes volverte un generador de streaming o un camarógrafo, digámoslo así, naturalmente, a través de las redes 4G. Puedes hacer tus en tiempo real, que es lo más importante. Está también el tema de gaming, que lo mencioné ahorita. Hoy con las redes 4G, el gaming, lo que uno hace a través de la banda ancha fija en su casa, ya lo puede hacer móvil. Puedo estar en el parque jugando con mis amigos. Y por último está el tema de la nube. La evolución de, como la banda ancha era tan cortica, lo que hicieron la mayoría de los desarrolladores, digámoslo así, de aplicaciones, era tratar de que viajara la menor cantidad de información posible hacia los teléfonos móviles, para poder hacer un uso óptimo del ancho de banda, que era escaso. Y empiezo a jalar información, ya sin importarme cuánta información viaje, porque ya el limitante no es la banda ancha.